Buenas, buenas y bienvenidos a otra edición más de Tomate 20, el espacio donde pensamos y nos pensamos en los juegos de rol. Hoy, como todos los miércoles, tenemos una entrevista. Vamos a estar hablando en instantes con Witty, que es una de las mentes maestras tanto de El Dragón Azul, la editorial, como de Geek Out. Vamos a estar hablando con él en instantes. ¿Cómo estás, Witty? ¿Todo bien? Re bien. Un poquito gripado, pero re bien. Bien, como no puede ser de otra forma en esta temporada que se nos avecina. Como siempre, les contamos nuestros avisos. Aprovecho para saludar a los que están en el chat, a los que se vayan sumando a medida que van entrando. Hola, Betito 01234. Entraste y te salieron cuatro anuncios a la vez. Bueno, ahora te van a salir muchos de mi boca. Lo siento mucho. Tenemos los avisos parroquiales de siempre. Primero y principal, todavía estás a tiempo. Vamos con lo más útil para vos. Si estás en Capital Federal, anotarte en nuestra partida de Liga de Aventureros, que jugamos este sábado a las 11 en el Refugio Store. Tenemos varias mesas. Nuestra primera mesa de level 5. Ya tenemos jugadores que han venido más de cuatro veces. Vamos a tener nuestra primera mesa de level alto, entre comillas, para lo que son las aventuras de Liga de Aventureros. Además de las mesas habituales, tanto para principiantes como para experimentados. Si quieren ver eso, vayan a nuestro Instagram, arrobatomate20rpg. Entren ahí, escríbanos y los anotamos. Todavía están a tiempo de anotarse algunos más. O de quedar por lo menos como suplentes si alguien se baja. Siempre hay alguno que se baja a último momento. Y siempre avisamos y alguien se cuela en el evento por la puerta grande, por suerte, para poder participar. Después les recordamos nuestros sponsors y afiliados, etc. Primero, somos embajadores de Roll20. Roll20 es una virtual tabletop, una mesa virtual donde pueden jugar cualquier prácticamente juego de rol que se les ocurra, tirar los dados, tener los combates, mostrar imágenes. Incluso tiene su propio sistema de chat y de transmisión por voz y por video. Si quieren utilizarlo desde ahí o pueden jugar como hacemos nosotros a través de otra plataforma mientras usan Roll20 solamente para tirar los dados. La realidad es que si ustedes están jugando algo que es mínimamente conocido, alguien, algún loco lindo, ya hizo una hoja de personaje que se puede usar en Roll20. Mientras más conocido el juego, mejor funciona. Así son las cosas. Después, somos afiliados de Heroforge. Heroforge es una página web donde ustedes pueden diseñar sus propias miniaturas 3D con cientos de razas, especies, un montón de armas, armaduras, poses. Entonces, pueden pintarlas ahora que tienen su tecnología de Heroforge color y pueden mandarlas a imprimir para que se las manden a impresas 3D desde Estados Unidos o, mucho más barato, comprar solamente los archivos STL y mandárselos a su impresor 3D de confianza acá en Argentina o en el país en el que estén, que seguramente es mucho más barato porque se ahorran el envío y de paso están ayudando a alguien de un negocio local que, ¿por qué no hacerlo? Además, le agradecemos a WJE Laser que nos provee un montón de los accesorios y miniaturas de madera cortada láser que utilizamos en nuestras partidas de Liga de Aventureros. Tienen un descuento con el código TOMATE, un descuento del 10%. Él tiene no solamente miniaturas cortadas láser en madera que tienen la gran ventaja de ser muy, muy baratas. Por lo que sale una miniatura en resina, tienen prácticamente 10 miniaturas en madera. Súper bueno para los masters. A mí, la verdad que me permitió pasar una partida que venía digital a el campo de batalla de la realidad solamente por tener tantas miniaturas cortadas tan baratitas. Además de eso, tiene un montón de accesorios. Torres de dados, tiene para rastrear la iniciativa de los combates. Tiene también barcos, incluso si quieren tener combates en barcos. WJE.Laser, lo pueden encontrar como WJE.Laser en Instagram. Y nueva cosa para anunciarles a todos. Tenemos a El Refugio Store que nos ofrece, si quieren, cuadros como esto o proxys de Magic para jugar no competitivamente con sus amigas. 25% de descuento con el código TOMATE20RPG. Nuestros amigos del Refugio donde vamos a estar jugando. Hola Jam, ahí lo tenemos a la gente de Geek Out también en el chat. Bienvenides todos al chat. Pero bueno, esos son nuestros avisos parroquiales. Vamos a lo que nos compete hoy. Recapitulo, estamos con WITI. WITI es una de las mentes, uno de los organizadores detrás de El Dragón Azul, la editorial, y de Geek Out, donde se pueden jugar y comprar, corregime si me equivoco, WITI, juegos de mesa de todo tipo. Y ahora hace poquito empezaron con mesas de rol también. Bienvenido, WITI, a TOMATE20. ¿Cómo estás, Che? Muy bien. Tacando. Ahí, con la tos. Con la tos. Sí, tal cual como dijiste, nosotros organizamos, tenemos un espacio para que la gente pueda venir a jugar juegos de mesa o participar en mesas de rol. Al mismo tiempo también pueden comprar, tenemos un par de cosas de rol, estamos más orientados al mundo del juego de mesa que al mundo de rol, pero hay un par de manualcitos y dados para poder conseguir. Generalmente buscamos que el que viene se informe, porque a los chicos les gusta mucho el área de rol, entonces vamos a recomendarles a la hora de que vengan a buscar, ya sea para jugar rol o para comprar rol. Y Geek Out físicamente, ¿dónde están ubicados hoy en día, WITI? Hoy estamos en Blanco Encalada 25-18 en Belgrano. Sí. Y estamos abiertos al tipo de 10 de la mañana, 9 de la noche, una cosa así. ¿Todos los días? De lunes a viernes y los sábados de 4 de la tarde a 8 o 9 de la noche, que es el periodo en el cual están jugándose partidas de rol. Impecable. ¿Cuándo empezó Geek Out a funcionar? Esto fue antes de la pandemia, ustedes empezaron antes, yo recuerdo haberlos visto. Nosotros arrancamos en 2014, en noviembre de 2014. Tenemos ahí el soplador. Sí, sin mi esposa no podría haber hecho ni siquiera nada de esto de Geek Out. Empezamos en noviembre de 2014, organizando una jornada de juegos en casa. Podemos meterle un poco de trama y profundidad al tema, pero en resumen de la noche queríamos juntar gente para jugar y de repente le podemos poner tipo noche, lluvia, tormenta y todo eso. No, no, nada de eso. Nos juntamos 15 personas desconocidas en casa. Sí. O sea, armamos un usuario en una plataforma que se llama Meetup. Sí. Con mi esposa siempre fuimos bastante bizarros en el tema de recibir gente no conocida. Y invitamos a desconocidos a casa a jugar. Vinieron 15 monos a nuestro departamento de Belgrano, creo. O colegiales. Se llenó hasta las manos, tuvimos que desarmar la mesa de trabajo, tuvimos que acomodar a todo el mundo como podíamos y organizamos la reunión. La verdad fue realmente muy exitosa la reunión. Sí. Y después de eso, por cosas del destino, ese departamento, básicamente se nos terminó el contrato y tuvimos que cambiar de departamento. Y buscamos una casa gigante. Sí. Coglan. Armamos lo que para muchos era el Dungeon de Coglan. Un lugar planeado para venir entre tipo 20 personas, dijimos. Miramos un living y dijimos, acá entran 20, está re bien. Y pusimos mesas, nos acomodamos todo. Y despacito, como que a los 20 días de estar mudados, Laura me mira y me dice, ¿no pensás hacer la reunión ahora? Yo le dije, sí, vamos a hacer la reunión ahora. Sí, total, todo lo que nos mudamos está en otra habitación. Prevengo. No suele ser una buena idea hacer eso porque no tenés muchas cosas disponibles. Vos tenés todo en cajas, tardás como meses en desembalsillar todo. Absolutamente, uno de los grandes temas de una mudanza, ¿no? Quedan cajas a veces por años. Pasó eso también, que estuvo por años. Entonces teníamos todo en una habitación y cayó gente. Después empezamos a armar jornadas, tipo, no sé, un 5 de febrero empezamos la primera jornada en Coglan. Sí. Y después salió el... ¿Hasta acá esto fue todo gratuito? ¿Fue tipo juntarse a jugar y punto? ¿O estaban cobrando aunque sea algo para sostenerlo? ¿Cómo lo estabas haciendo? A ver, al principio, 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 la modalidad era venite, traete una gaseosa para compartir y jugar. Lo único que queríamos era eso. Claro. Y no voy a acusar gente, pero hay mucha gente que es bastante ratona. Pasan las mesas de rol también, ¿eh? Así que podés acusar sin miedo. No, no. Algunos me conocen. Saben dónde vivo. Entonces pedíamos que pongan una mesa, que traigan una botella de 2 litros para compartir. Sí. Y teníamos algunos que traían 7 botellas para compartir porque decía, puta, tengo alguien con quien jugar. Y otros que de repente caían una botellita de medio litro y ni hablarlos que no caían con nada. Claro. Yo bien caradura, caradura, llega la persona con nada y le digo, mirá, haces una cuadra para allá, una para allá y tenés un supermercado. Anda a comprar y volvé. A la, no sé, sexta vez que tuve que hacer eso, dije, bueno, no, chicos, yo compro todo y les cobro. Al principio, de nuevo, era una coca el valor porque tenía que poner un punto referencial. Claro. Tienes que empezar a romper la silla, las mesas. Los juegos se iban haciendo verga. Se tapaba el baño. Se tapaba el baño. Se tapaba el baño. Más de una vez tuve que destapar un baño. Porque progresivamente eran 20. Al mes se juntaron 50. Después pasó a haber un periodo en el cual siempre eran 50, hasta que en un momento llegamos a 80, 90 adentro de la casa. La casa era grande. La modalidad se llamaba juegos de mesa hasta que salga el sol. Llegaban a las 2, 3 de la tarde y se iban a las 6 de la mañana. Bueno, como se fueron rompiendo las cosas, empezamos a cobrar y de repente el cobrar se convirtió en lugar de una coca, se convirtieron en dos para cubrir gastos y boludeces. Y eso se mantuvo como por dos contratos de esa casa que fueron cuatro años. Claro. Estuvo buenísimo. Hasta que, bueno, la casa se estaba cayendo a pedazos. Nosotros la alquilamos muy barata porque era una garcha. Pero era gigante. Sí. Y no estoy cumpliendo lo que me pidieron de no putear. No hay problema. Acá no hay horario de protección al menor. Claro, eso es bueno, eso es bueno. Bueno. La verdad que ahí se empezó a gestar algo muy lindo. Al poco tiempo de estar organizando las jornadas en casa, nos propusieron organizar un evento grande. Ajá. Y nosotros con Laura tenemos serios problemas como para decir que no a las cosas. O sea, es que viene alguien y me dice, che, ¿hacemos esto? ¡Y dale! Vale. Este, nos había hablado Zapi, un pibe del MLI, que es un movimiento linealmente independiente de dentro de la Facultad de Tecnología ahí en la UTN. Sí. Cerca de... Pasé el volón. Ahí me tiran línea. Y dijimos, bueno, dale. Ellos querían juntar... O sea, después en el fondo nos enteramos que venía un poco la necesidad de ellos tener actividades para poder juntar votos, para después conseguir otras cosas. Claro. Pero para nosotros era buenísima la idea. Los nervios que pasamos, la pasamos como el culo organizando eso. Y vinieron 150 personas, desconocidos. ¡Wow! 280 me están tirando. Ahí nos dieron un pasillo de la UTN. Sí. Un lugar bastante grande, era bastante lindo. Salimos a buscar voluntarios porque de repente, che, ¿cómo hacemos para manejar las mesas? La meta siempre, siempre nuestra meta fue la gente tiene que venir y aprender a jugar el juego. No encontrarse con el reglamento y fumárselo. Claro. Entonces salimos a buscar voluntarios, gente que estaba dispuesta a enseñar sus juegos. Hubo gente que trajo sus valijas con juegos para poder mostrarlos. Porque en ese contexto, muchos tenían juegos pero no tenían la constancia de amigos para porcentarse a jugar. Claro, muy habitual. Pasan el rol también, por supuesto, sí. Claro, pasan la vida, pasan TNT. Y mientras estábamos con esto, nos empezamos a encontrar que mucha gente decía, che, quiero comprar este juego. Nosotros decíamos, bueno, no sé, entrá a Book Depository. En ese momento no existía Book Depository con lo masivo que es ahora. Decíamos, no sé, fijate dónde te lo pueden vender, en Mercado Libre. Te violaban en Mercado Libre, te siguen violando. Y dijimos, che, pero una forma de empujarlo en el mercado local es produciendo nosotros juegos. Y nació el dragón azul. ¿Ya se llamaban Geek Out lo que hacía cuando estaban haciendo esto? Desde el día uno que empezamos a hacerlo, nos llamamos Geek Out. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando tuvimos que crear el usuario de Meetup, dijimos, bueno, ¿qué nos une? Porque nuestra meta no era buscar a otra persona que venga directamente del palo de juegos de mesa. Queríamos buscar un nerdo promedio que de repente le quepa por ahí sumarse a jugar juegos de mesa. Claro. Entonces, no queríamos poner palabras relativas directamente a juegos de mesa. Pero queríamos atraer el público Geek. Era el resumen fácil. Entonces, Laura vino con la idea, sacó así de la galera y dijo, mirá, podemos hacer que los Geeks salgan. Y empezó a debatir, darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. Y un día, puff, va a ser Geek Out. Porque, si bien nunca estuvo evaluado desde un punto de vista comercial para poder ganar Guita, la meta, nos gustaba la idea de que haya una identificación, alguna forma de rastrearlo. Es mucho más fácil sumar a una persona a jugar cuando vos te llamás Tomate20, que sumar gente a jugar cuando vos te llamás Federico. Pero, es como, che, vamos a lo de Federico. ¿Y quién es Federico? Federico no es nadie. Ese tipo de boludeces nos hizo pensar que era más fácil definir, no sé si el concepto de una marca. Porque en ese momento tampoco estaba muy establecido. Nos gusta ese nombre para poder definir cosas y no poner nuestros nombres propios. Una protomarca estaba ahí. Sí. Después, cuando empezamos con los eventos, decidimos registrar y toda la forrada porque, de repente, empezamos a notar que había gente capitalizando la marca. Entonces, registramos, hicimos toda la idea legal. Cuando se nos termina el contrato de la casa de Coglan, tuvimos la opción. Fue el momento decisivo en donde cerramos todo o nos vamos más arriba. Y, como siempre, como no sabemos decir que no, nos fuimos más arriba. Abrimos un local en Palermo. Ya era un local directamente. Era, tipo, algo más legal. Creamos un SRL. ¿Para este momento te estabas dedicando full time o estabas compartiendo esto con algún trabajo? Mira, hasta el 2019, junio del 2019, que fue antes de que se nos termine el contrato de la casa de Coglan, yo tenía trabajo como tester, CUA, en Globant. Y Laura laburaba como consultora SAP en, no me acuerdo en qué empresa. Este, y de, las papas. Y después, a lo largo del tiempo, yo solté mi laburo porque era el pobre el que ganaba poco. Y Laura siguió laburando. Y pasé a dedicarme full time a Geek Out y al Dragón Azul. Progresivamente, cada vez empezó a tener más demanda. Yo que sé, el Dragón Azul metió, a lo largo de la historia, habrá metido 15 juegos diferentes o 16 juegos diferentes. Sí. No tengo el número fresco. Y, y, y Gout seguía teniendo la demanda constante del día a día de gente que quería comprar juegos, gente que quería jugar, nuevos juegos que aprender, nuevos juegos que enseñar. Y eso era constante. Sí. Estaba en una reunión de Globant, me enculé, los mandé a todos a cagar, le dije, vos sos un inútil, le dije a mi jefe y me fui muy liberado. La liberación de decir que alguien que te acusa con poder y decirle, sos una mierda, vale mucho la pena. Absolutamente. Pero bueno, ahí pasé a dedicarme full time a Geek Out y al Dragón Azul. Y justo te agarró la pandemia, menos de un año después. Claro, que nos partió en 28. ¿Cómo fue eso, transitar la pandemia con un proyecto así? Bueno, llegábamos, en realidad esto es rata. Esto fue en el 2018. En el 2019 fue cuando abrimos el nuevo local en marzo. Ok. Pues desde junio del 2018 hasta marzo del 2019 yo estaba laburando desde casa, haciendo todo lo que hacía, pero desde casa. La pandemia fue dura. El local había empezado a ser, no sé, exitoso, es una palabra para decirlo. O sea, se bancaba solo, teníamos contratadas tres personas. Estaba pudiendo sobrevivir. Y después cuando vino la pandemia, bueno, mantuvimos la gente y nos tuvimos que empezar a achicar varios bardos con el local. Porque el local era carísimo. Era un local de 140 metros cuadrados y nosotros... No había un ingreso de higuita para bancar 140 metros cuadrados sin tener el ingreso de gente viniendo. Bueno, eso nos llevó casi a la quiebra. Salimos a pedir plata a las tres jefes. Families, friends and fools. Y nos endeudamos hasta las pelotas y salimos adelante. Tuvimos que achicarnos, nos mudamos a Belgrano. El local de Belgrano tiene 55 metros cuadrados. Contra el otro de 130 es una bestialidad. Obviamente, hoy lo miro con mucha tranquilidad, pero en ese momento había un ataque de depresión por no salir de la casa. Nosotros llevábamos cinco años de corrido de tener todos los sábados juntándonos con gente todo el día. Y pasamos a reuniones. A no tener reuniones. A tener que conectarnos por TTS. Una depresión brutal. Pero como con todo, la opción es o seguís adelante o te hundís. Con mucho apoyo mutuo de nosotros, un poco de los amigos. Y un poco que nos ayudaron con las deudas otras personas. Y decidimos levantar de nuevo. Y ahora está, es el local funcional. Estamos evaluando abrir un lugar para jugar. Tratando de hacer, tenemos que cerrar cosas para poder abrir el nuevo lugar. También va a ser el Palermo. Este, pero fue particular. La pandemia fue bastante difícil. Evalué volver a la relación de dependencia porque era un montón de seguridad. Pero bueno, es lo que hay. Yo qué sé, uno pilotea con lo que tiene. No usé, lamentablemente lo voy a decir, no usé Roll20 en ningún momento. Es más, ni siquiera tengo usuario de Roll20. Sí usé bocha, 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 tabletop simulator. Lo prendí fuego, le metí 600 horas en esos dos años. Que es un buen número. Y aprendí bocha de juegos y huevadas. Decidimos no parar la pelota. Ese era el resumen rápido de la pandemia. Pero bueno, vamos a seguir con el paquete de preguntas porque yo voy a seguir delirando en el mismo loop. A ver si me escucha. Ahí te escucho. Ah, perfecto. Porque justo, mira, te vino perfecto porque creo que se me rompió el micrófono un segundito. Bueno, pero fantástico lo que contaste porque justo quería ir a este tema. Hay como dos líneas de pensamiento sobre cuando uno empieza a hacer lo que ama como un trabajo. Uno es el famoso, si haces lo que amas, no vas a trabajar un día más en tu vida. Y el otro es que te arruina tu pasión. En definitiva, así lo resumimos. ¿Cómo lo evaluas? ¿Cómo es vivir de algo que antes era sencillamente, quizás lo sigue siendo, pero digo, solo un hobby? Es un tema. A ver, tanto a Laura como a mí nos pega muy fuerte la pasión. Por sobre la parte económica. Es más, tomamos muchas decisiones principalmente basadas en pasión y en empujar el hobby por encima de nuestro propio bienestar económico. Decisiones de mierda. Como me dice la palabra correcta es decisiones de mierda. ¿Querés ponerle punto com? Queda re bien. Y todas basadas en, che, queremos que esto crezca. Queremos que esto suba. Queremos que esto mejore. Dedicarme full time a esto me hizo tener que obligarme a readministrarme un montón. Si bien considero, y creo estar equivocado al mismo tiempo, tener la constancia de poder bancar algo autogestionado. Requiere pocha de trabajo de decir, bueno, hoy tengo que levantarme igual, hoy tengo que ir igual. No vino nadie, no vendí nada, fue toda una porquería. Bueno, hay que levantarse igual, hay que presentarse igual y cae alguien y lo tenés que manejar con la mejor sonrisa del mundo. Claro. Dedicarme a la parte de juegos de mesa, lo único que me dio de malo es que juego muchísimo menos de lo que me gustaría. Pero muchísimo menos. Viene alguien a jugar cada tanto al local o por ahí viene un grupito a mi casa y la prioridad es que el grupito esté jugando. Y por ahí en esa tengo que jugar muchos juegos que a mí no me gustan. Entonces la prioridad siempre es, che chicos, ¿qué quieren jugar? Y me dicen, bueno, vamos a jugar el party número 24 genérico. Bueno, vamos a jugar el party número 24 genérico. Porque cuando, después de un tiempo vos empezás a decir, bueno, son todos muy parecidos o 7 horas del mismo party. Me hace sentir muy mal esas cosas. Pero. ¿Cuál es el juego que más te harta, Witty? Como pequeño paréntesis acá. Uf, el juego que más me harta. Just One. Just One. Just One es un gran juego. Yo tengo que reconocer que el juego yo lo pongo sobre la mesa y absolutamente cualquier persona se engancha a jugar. Y se divierten y todo. Pero a las dos horas de jugar Just One, yo ya no quiero saber nada. El juego me parece tediosísimo a las dos horas. En realidad ya es la primera partida. Pero ya lo tengo que jugar un montón. ¿Y cuál es el juego que te tiene con unas ganas terribles pero no se da de que lo pongan a jugar? Mira, hace poco Laura me regaló el Duny Imperium. Es un deck builder. Sí, sí, sí. Lo estuve viendo, sí. Muy lindo. Lo puedo sacar muy poco a la mesa. Yo suelo preferir sacar a la mesa el juego nuevo. Y evaluarlo, jugarlo 6, 7, 8 veces. Para ver si después vale la pena que se quede o se vaya. En este momento es el Duny Imperium. En su momento fue el Battlestar Galactica. Obviamente alguien me dice, vamos a jugar un Galactica. Y junto las 5 o 6 personas y jugamos un Galactica. No hay chance de esquivar ese bulto. Y antes de eso fue el Dead of Winter. Que el Dead of Winter, como anécdota extra, se lo regalé a Laura para su cumpleaños. Y ella nunca jugó esa copia. Y yo tenía 500 partidas encima. Una vergüenza. Hermoso juego ese. Volviendo a Geek Out. Hace poco abrieron la posibilidad de jugar juegos de rol. Empezaron a ofrecer mesas de juegos de rol. ¿Por qué llegaron a esta decisión? A ver. Cuando estábamos en Palermo. El local de Palermo. Una de las cosas que empezamos a necesitar. Era tener actividad constante. Gente viniendo muy seguido. Había demanda de rol. Gente diciendo. Che, yo tengo ganas de jugar rol. Y oficialmente en ese momento. El único que dirigía rol. Agente novata. Era yo en ese momento. Dirigé. O sea. En la época de Geek Out. Había dirigido. No sé. 100 partidas. Como mucho. Siempre pensando en one shots. Pero. Nunca moneticé ese trabajo. Porque. Yo qué sé. Mi meta era pasarla bien. Que sepas lo que es. Una protopartida de rol. Obviamente. Era. D&D. Hiper mega house ruleado. Donde yo hacía lo que se me cantaba el culo. Y los otros. Vivían la partida de eso. Claro. Entonces. Cuando arranca el local de Palermo. Lo que se planteó fue. Che. Hay gente que viene a pedir rol. Y. Así como hay gente que viene a pedir rol. Necesitamos. Tener gente que venga a dirigir rol. Preguntó un par de masters. Masters. La verdad que. Ahí había. Garión. Ya estaba con la modalidad de. De tener gente dirigiendo. Claro. Entonces dijimos. Bueno. Probemos a ver cómo funciona. Busqué masters. Averigó cuánto estaba pagando Garión. Decidimos pagar lo mismo. En ese momento. Hoy cambiamos la modalidad un poco. Y se empezó a armar las mesas. Las mesas siempre tenían la prioridad. Y siguen teniéndola hoy día. En donde. El que viene a jugar. Es muy probable que no sepa. Y tenía que preseleccionar un master. Que sea simpático. Que entienda que tiene que hablar con gente. Que tiene que. Yo que sé. Ponerle onda. Darse cuenta. Un poquito de las caras de la gente. Cuando está jugando. Un montón de habilidades. Que no son innatas en el nerdo promedio. Absolutamente. Cómo resolver esa parte. Es un tema. Y. Se dio. Se dio bastante bien. Empezamos a. Empezaron a aparecer. Obviamente. Siempre hay excepciones. No son innatas en el nerdo promedio. Pero hay excepciones. Que funcionan más. Y funcionan menos. Este. Y se empezó a sumar gente. La moda. Para. Recapitular. La modalidad que teníamos antes. Era de toda la gente que venía. A jugar. El 25%. Se lo llevaba al DM. Hoy. Le pagamos. De toda lo que la gente que viene a jugar. Le pagamos el 40%. Al DM. Porque. Es un trabajo. Absolutamente. Este. Y. Cuando vas a encontrarse una persona que. Entiende todo lo que dije antes. Es. Hay que. Valorarlo un poquito más. Porque. Al mismo tiempo. El DM. Es el que tiene que mantener la mesa. O sea. Yo no tengo que meterme en la charla. Del grupo. Para. Cebarlo. Dirigiendo. Sino que el DM. Tiene que decir. Chicos. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar el dragón 28? Genérico. ¿O vamos a. Visitar la taberna? Es como que. Ver. Que es lo que le gusta al grupo. Es una habilidad. Hiper necesaria. Entonces. Por eso. Se le pasó a. A darles el. El 40. Al mismo tiempo. También es una forma de reconocerles que. Que son horas. Totalmente. También se definió que las partidas son de 3 horas. Yo tuve una. Mi experiencia con rol. Personal. Es que. Las partidas muy largas. O sea. Yo dirigí. Dirigía partidas de 12 horas. Pero vamos a ser realistas. A la hora 4. Perdiste la mitad. Totalmente. O recuperaste alguno. Y tenés que. Es muy exigente. Mantenerlos todos entretenidos. Todo ese tiempo. Y después de ese. Quilombo. Te das cuenta que. Se deriva por cualquier lado. Y. Empiezan la gente. Con el faltazo. Pues son 12 horas. Porque estoy cansado. Porque el otro día no sirvo. Porque tengo que salir con mi novia. O porque no tengo novia. Y voy a conocer una. Y cosas así. O novio. Eh. Este. En cambio en el formato. Donde la gente tiene un espacio. Donde paga por eso. Hay una bocha de constancia. Viene la gente. Y. Religiosamente. Los martes. A las 7 de la tarde. Viene. Juega. Hasta las 10 de la noche. Y todo lo que tienen que resolver externo. Lo resuelven en Whatsapp. Claro. Eso es mágico. En. No. Viene en el. Formato de esto. La verdad. Muy bueno. Y el horario también ayuda mucho. ¿No? Porque es más fácil. Pensar. Digo. Voy a dedicarle 3 horas a esto. Más el viaje de ida. Más el viaje de vuelta. Que. Como puede pasar en muchas partidas caseras. Voy a la casa de un amigo. Y no sé si me vuelvo. A las 12 de la noche. O a las 3 de la mañana. ¿No? Que. Por ejemplo. En mis partidas. Este. Claro. Que con mis amigos me pasa eso. Yo a veces vuelvo a las 2 de la mañana. A veces a las 4. Este. Que. Tener algo más ordenadito. Eso. Es bueno también para generar esta regularidad de la que vos hablas. ¿No? Witty. Yo en general. ¿No? Al. Del hobby. Ahora hablando específicamente de los juegos de rom. ¿No? Que empezamos a hablar. Dale. ¿Crees? Desde tu visión. ¿No? Digo. Más allá de lo que dice mucha gente. ¿Lo ves en crecimiento? ¿Lo ves estancado? ¿Lo ves decreciendo? Hoy 2022. ¿No? ¿Cómo lo ves? A ver. Primero. Miramos un ratito para atrás. Sí. Porque para poder evaluar las cosas. Tenemos que tener un punto de referencia. Totalmente. Tipo en los 90. Hubo un pequeño auge. Yo qué sé. Eran. 50 monos en capital. Jugando rol. En provincias probablemente también. Pero bueno. También tenían problemas en contra de gente. Pero en capital eran 50. 100 personas jugando rol. Hay clubs que fueron épicos. O reconocidos. Legendarios. Que hoy día. O participan de otros clubes. O ya se alejaron del mundo de rol. Eso ayudó muchísimo. Existía el foro Juegos de Qué. Claro. Luego de rol. Exacto. Vos también estabas ahí. En ese turio. Nunca fui un actor. ¿No? Un activista. Un activista constante. Yo entré buscando gente. Que en esa época yo vivía en. En realidad cuando llegué. Fue a la decadencia de todo esto. Porque en el 2000 yo empecé a jugar rol. Claro. Y empecé a jugar rol viviendo en Bariloche. Uf. Claro. O sea. En Bariloche había un grupo. Que se llamaba La Leyenda de Rol. Ingoogleable. También en ese momento no se googleaba. Tipo. Te encontrabas. Te enterabas por amigos. Y ahí nos enganchamos. Ahí se fue conociendo un poquito de rol. Había. Movida. Pero se limitaba a los mismos 50 monos. Que durante 5 años de corrido. Vos veía a los mismos 50 monos. Nadie más. Y ni hablar de que la presencia femenina. Eran como 3 minitas. Y paramos a contar. Hay una segregación ahí fuerte. El mundo rol es fuerte eso. Después cuando vinimos. Cuando yo me vengo para Buenos Aires. Empezó a conocer más grupos y cosas. Empezó a haber un auge mucho más fuerte. Hubo gente que empezó a meterlo en escuelas. Hubo una movida fuerte. Que le pegó en contra con los 2 o 3 casos. De pibes que no sé. Mataron a sus amigos porque jugaban rol. Mentira. No jugaban rol. Mataron a sus amigos porque tenían problemas. Totalmente. Venían de rol de la mano. Eso lo empujó un montón. Después cuando viene. Buró. Empezó a tener la movida con no solo rol. El Rey del Ogro Alegre. Hizo una movida de rol fuertísima. El Día Alegre del Ogro. Y toda esa historia. Sí, sí. Lo hemos entrevistado acá a Mitch. De hecho, sí. Hablamos sobre el Día Alegre del Ogro. Y las cosas que pasaban ahí. El Timón Grandez. Todo eso. Era otro formato donde en sí por ahí era relativamente rentable. Pero el chabón tenía que poner un montón de guita de entrada. Sin tenerse certeza de si recuperaba algo. Claro. Es el amor a la pasión por encima del amor al dinero. Con toda la movida fuerte que empezó a hacer Buró. Después metió el Resurgir el Dragón y todas esas huevadas. La facilidad que ofreció Wizards of the Coast con la versión gratuita de Day de Quinta. Ayudó también a que mucha gente se sume. Sobre todo, pues, mucho más fácil de jugar. Y para mí empezó a crecer. A crecer muchísimo. Pero considero que todavía no rompió las barreras de ser masivo. O de ser rentable. O de cumplir el área donde el juego de rol sea... En realidad, a partir de que sea negocio, va a llegar a más gente. ¿En qué ves que todavía no llegó a eso? O sea, ¿en qué cosas lo identificas? Porque los juegos de mesa sí lo son, ¿no? ¿O estás...? Es relativo. ¿El juego de mesa? El juego de mesa está en un auge. Sigue siendo una completa novedad. O sea, es una novedad cuando de repente... Sigo considerando que es una novedad cuando... No tenés en todos lados que le hablas de juegos de mesa y saben de lo que estás hablando. Todos piensan todavía en TEC. En TEC, Monopoly. Ludo. Ludo. Entonces, es una novedad que se masificó mucho más. Porque al mismo tiempo pasaron a haber muchas más tiendas de juegos de mesa. Mucha más gente metiéndote por el gañote. Vení, tomá, jugá a Virus. Claro. En cambio, el juego de rol requiere una predisposición previa. Muchas veces requiere que un jugador se sacrifique. Que vamos a poner muchas comillas en el sacrificio. Leyendo un reglamento. Claro. Que con todo el amor del mundo, la mayoría de las veces es complejo. Hasta en los sistemas de rol de una página. Poder llegar a interpretar el sistema de rol de una página requiere haber tenido trasfondo de rol para poder entender lo que te está ofreciendo la página. Totalmente. Entonces, como que no es muy directo. Diría, me animo a decir, faltan masters para que sea más masivo. Faltan gente teniendo ganas de probar cosas nuevas. Faltan gente queriendo diseñar mecánicas novedosas locales. Hasta ahora, en el mercado argentino, producidos por argentinos, ¿cuántos hay? Cinco juegos de rol. Accesibles. Porque hubo un montón. Vos entrabas en un grupo de rol y encontrabas, no sé, 75 flacos haciendo su juego de rol. ¿Alguno le imprimió? No, la verdad que la mayoría no imprimieron un carajo. Lo dejaron ahí tirado. Claro. Y eso hace que de repente, o sea, tuve el honor de haber jugado el juego de rol de Elric de Menlibone. Fantástico, te felicito, el del Lobo Blanco. Pero, ¿cuánta gente lo pudo jugar? Y vos pedías el PDF y era inaccesible, o no lo podías conseguir, a menos que se lo compres al monito. Y eso es una penalidad a la hora de jugar. A la hora de llegar a nuevo público y lograr la masividad. O sea, el fan, vos te haces tu propio libro de rol ahora y vos vas a tratar de hacer que todos tus amigos lo jueguen. Depende de tu ego. Pues por ahí te pinta. Vas a querer que todos lo jueguen. Por lo tanto, vas a dirigir a un montón de gente y vas a tratar de empujar a que otra persona lea el libro y dirija por vos. Pero si lo único que te encuentras es de ID, la única forma es que el medio masivo, no sé, Big One Theory, Stranger Things o Community, te metan por el cañote una partida de rol. Es la única forma de tratar de masificarlo más. Para mí, le falta horno. Todavía. Le falta horno, le falta llegar a lugares más grandes, le falta tener más reconocimiento. Y hace falta otro evento más como el Rosario Juega Roll, pero que también ocurre en Tucumán, por tirar un lugar. Claro. Porque el Rosario Juega Roll explota. No sé si fuiste alguna vez. No, no, no fui. Lo conocemos, lo hemos hablado, pero no, no. Personalmente no fui. Requiere un montón de trabajo, el evento entero da pérdida por todos lados, pero explota de gente. Pero eso pasa en Rosario. Rosario es una ciudad de las más grandes del país, todo lo que vos quieras, pero no salió de Rosario. Pero tendría que haber un formato acá, no sé, en Capital, o en Córdoba, o lo que sea. Ahí vamos a ver que el juego de rol es masivo. Ahí vamos a ver que el juego de rol llega. Y como, aparte de esto, de hacer mayores eventos, ¿qué más te parece que faltaría hacer para masificar más los juegos de rol? Llegar a más gente, ¿no? Con la realidad, por supuesto, que tenemos, que es la realidad latinoamericana. No tenemos un Netflix acá para tocarle la puerta y decirle, te pongo plata, poneme este producto. Bueno, sí. A ver. Se puede funcionar. Igual es una postura personal. Y yo de negocio sé muy poco. De negocio y de marketing no sé nada. Fíjate que Geek Out tiene 7 años y nos conoce un montón de gente, pero seguimos siendo nadie en muchos contextos. Yo creo, en mi completa ignorancia, que para poder masificar mucho más el rol, vendría que haber más gente que considere que puede ser negocio, que haya rol. A partir de que ser negocio significa tener más libros, más ilustradores ofreciendo ilustraciones adentro de manuales para hacerlos más atractivos. Mejores cadenas de distribución, la mayoría de los que tienen su juego de rol local en este momento tienen problemas de cadena de distribución, o llegan a 5 personas, o hacen tiradas muy limitadas, tipo 300 unidades. Entonces, si tenés 300 unidades en un país de 45 millones de habitantes, que además son muy pocos, no podés masificar. Te quedás en el camino en todo eso. Pero, como dije antes, es una cuestión de perspectiva exclusiva mía. ¿Por qué no tengo el trasfondo? Yo ni siquiera vengo del mundo de economía. Yo vengo de hacer un bachiller de secundario, y nada más. Por eso tampoco pongo las manos en el fuego. Todo eso, porque por ahí viene otro y me dice, no, estás equivocado. Y me caigan a pedos. Y miro para abajo. ¿Cuáles consideras, has llevado adelante estos dos proyectos? Dragón Azul es editorial de juegos de mesa, principalmente. Por lo cual, en la práctica por lo menos, más allá de que no lo hayas estudiado, aunque se hayas ido a los tumbos, has tenido que aprender algo de negocio, supongo. Y has aprendido ahí. Sí, bueno. Es fácil. O aprendes un poquito, o te vas a la quiebra. Claro, por supuesto. Y aquí estás. Así que, algo bien has hecho, por lo menos. Entonces, en el dragón azul, particularmente, ¿no? ¿Cuál dirías que fue tu mayor aprendizaje? Bueno, primero, el mayor aprendizaje de todos fue, primero, aprender a escuchar a Laura. Laura, mi esposa, no es que tampoco tenga un trasfondo de comerciante, pero para muchas cosas tiene una visión diferente de la mía y una visión más acorde a lo que requiere, no sé, el mercado. Entonces, tuve que aprender a, primero, escucharla a ella y escuchar sugerencias de otras personas. Muchas veces, pararme a escuchar qué me comentan otras editoriales de cosas que estoy haciendo mal. Básicamente, cuando sos un ignorante, lo mejor que podés hacer es escuchar a qué sabe. O alguna postura mía. Ahí me empecé a derivar, es la pregunta. Pero bueno, creo que un poquito aprendí al respecto. Pero una vez que empezó a andar la rueda, es básicamente tratar de no cagarla, rompiéndola. El resumen rápido. Y creo que ahí derivé la pregunta original. Y es más, hasta me la olvidé, porque soy un... No, fue tu mayor aprendizaje, fue mi... Ah, bueno, mi mayor aprendizaje fue escuchar a mi esposa. Un desastre el tipo, el peor entrevistador de la historia. El peor entrevistado de la historia. No, no, no. Igual Laura está ahí escuchando, así que... Sí, sí, es más, tiene un cuchillo en la mano, no sé por qué. Bien. Este... En cuanto a... Todo lo que has transitado, ¿no? Tanto Geek Out como Dragón Azul. Si hoy tuvieras que hablarle al Witty de por allá del 2014, ¿no? Que estaba empezando con todo esto. ¿Le darías algún consejo para que haga algo diferente a lo que hizo? Uf. ¿Para qué tengo que buscar la lista, boludo? Es gigante la cantidad. Aparte de putea a tu jefe ya y renuncia que esto funciona. Este... No, eso lo... Extraño la relación de dependencia. Extraño de repente estar sentado. No hacer nada con ciertos límites y que me sigan pagando relativamente bien. El que labura en sistemas tiene un sueldo aceptablemente bueno. Y mientras más utilitarios en sistemas, mejor es el sueldo. Pero no era mi caso. Primer consejo. Aprende a diseñar web. O sea, no sigas pelotudeando con a ver qué encuentro en Google. Porque hasta ahora sigo haciendo unos mocos terribles con cada cosa de a ver qué solución encuentro en Google. Segundo consejo... El segundo consejo es... Trata de mirar los números y sé más prolijo en tu contabilidad. Porque tengo que sentarme a ver dónde estoy y dónde estuve progresivamente a los meses para poder evaluar realmente las decisiones que fui tomando. Tomé muchas decisiones malas. No pongas tanta plata en cosas que no te rinden. Como que es el resumen rápido. ¿Tienes algún ejemplo de eso que se pueda contar? ¿A qué te referís con ese tipo de decisiones? A ver. Nosotros hicimos la Geek Out Fest. Hicimos cinco Geek Out Fest. ¿Cinco? Sí, cinco Geek Out Fest. O cuatro. Cinco. La Geek Out Fest... Nosotros la hicimos de nuevo. La frase importante. La hicimos desde la pasión. No la hicimos desde el negocio. Entonces, como la hacíamos desde la pasión... Cada vez que hubo alguna falencia... Sacaba la plata del bolsillo y la ponía ahí. Pedía plata prestada y la ponía ahí. Y no fue exitoso. No fue un... Una... No tuvo una devolución económica posterior a eso. Me generó publicidad. Estuvo bueno. Pero... No fue rentable. ¿Volvería a hacerlo? Sí. Yo volvería a hacer una Geek Out Fest. Es más, tengo ganas de hacer la Geek Out Fest 6. Y volver a ser tan estúpido de gastarme hasta el último centavo. Porque aguante ser estúpido. Y lo volvería a hacer. Pero... Me gustaría... No sé. Rodearme de... Encontrar la gente adecuada con la cual hacer el evento. Para que me dé un... Un cazote en la nuca. Y me diga... No. Estás haciendo estupideces. Baja un cambio. Eso es algo que... Es un ejemplo... Lo más cercano. Si vamos a un ejemplo bien, bien específico. De lo que fue la última Fest. Alquilar el San José. El colegio de acá de Capital. El colegio de Capital. Fue muy bueno. Pero era un lugar muy caro. Y el evento todavía no generaba suficiente plata. Para poder bancar el costo de ese alquiler. No lo llenamos. Porque en ese lugar entran creo que 40.000 personas. Pero metimos 6.000, 7.000. Es un número bastante decente. Absolutamente. Si. Es un montón de gente. Pero necesitamos... Para poder volver a hacer un evento de ese estilo. Yo tengo que meter 10. No. No llegar raspando a los 7. Claro. Y es como darme el coso en la nuca. Diciéndome no sea Gil. Obviamente me dicen de nuevo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en San José. Y yo voy a decir que sí. Absolutamente. Es la pasión. Es lo que a uno le mueve. Absolutamente. ¿Qué se viene? Empecemos por el dragón azul. ¿Qué se viene en los próximos meses? En el próximo tiempo. De parte del dragón azul. ¿Con qué están? ¿Qué vamos a poder ver de ustedes? Ok. Bueno. Este año fue realmente complejo. Tenemos una... Tenemos en cola. La impresión de un juego que se llama Tierra Feudal. Que fue ganador de un concurso innovando el juego del 2019. Porque estamos retrasados. Tenemos la impresión del Siseñor Oscuro. Que estoy cerrando temas de gráfica. Y teniendo que juntar una burrada de plata para poder meterlo en prenda. No sé si conocéis el Siseñor Oscuro. Pero es lo más cercano que tenemos ahora. A juego de rol dentro del juego de mesa. Muy divertido. Para quienes estén viendo esto ahora en Twitch. O en el futuro en YouTube. Es un juego donde un esbirro. Un sirviente del típico señor malvado. Tiene que explicar por qué fracasó el plan. Y echarle la culpa a otro. Muy interesante. La mecánica del juego. Pero sí. ¿Qué más tienen? Lo adoré ese juego. Es más. Fue complejo conseguir esa licencia. Pero no va el caso. Una segunda edición de las chapas. Otro juego. Igual no me podés tirar eso. ¿Por qué fue complejo conseguir la licencia? ¿Qué pasó? A ver. La licencia del Siseñor Oscuro. Paseó por una bocha de gente. Acá en Argentina estás diciendo específicamente. No. En España. En España. En España. Y los españoles son muy celosos de las licencias. Yo no quería el Siseñor Oscuro en la edición española. Primero porque no quiero ser importador. Y segundo que el galleguismo. Que no es la palabra correcta. Pero aplica. Claro. Me cae feo. Sí. Más en ojo como el Siseñor Oscuro. Entonces yo quería la edición argentina. Quería que diga. No sé. No. Coño no. Coño no es la palabra correcta. Quería. Quería una versión argentina. Entonces. Tuve. Cuatro meses. De mails. De ides y vueltas. O cinco. Hasta que me dieron pelota. Y después de esos cuatro o cinco meses. Que me dieron pelota. Fueron cuatro o cinco meses de esperar. A que se le termine la licencia. A la expresa española. A Edge. Para que después. Los de Pentragón. Renegociaran el contrato con Edge. En donde no incluya. Argentina. Porque a mí solo me interesa. Imprimir en Argentina. No me interesa imprimir en Chile. Claro. Y eso. Afecta un montón. Esa ida y vuelta. Jodía. Y después vino el problema más grande de todos. Que es. Cómo llevarle la plata. Cómo sacar la plata del país. Con todas las nuevas modalidades. Que fueron saliendo a lo largo de todo este año. Sacar un peso de Argentina. Es como básicamente una odisea. Aunque vos tengas la plata. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces dije. Bueno, no. Encontré la solución. Hablé con un amigo. Le di la plata a un amigo. Un amigo lo llevó a Italia. Y me lo resolvió en efectivo. Así de triste. Por eso fue bastante una odisea. Y ahora estamos peleando entre medio. Se nos solapó con otros juegos. Y el diseñador gráfico colgó. Entonces todavía no me entregó. Los nuevos modelos. Nuevos diseños. Ya que estamos. Y hago la edición argentina. Yo quiero que se vea más linda que la otra. Que no es fea. Pero no quiero más linda. Pero ese es el resumen rápido de eso. Después en proyectos. Dando vuelta. A las chapas. Un juego cortito. Lo tengo que reimprimir. Que en realidad va a venir una segunda edición. En lugar de reimprimirlo. ¿Qué más teníamos en el tintero bonito? Que se me escapó. Ya ni me acuerdo. Si querés vamos. Mientras lo recordás. Con Geek Out. Que se viene también con ustedes. Geek Out. Geek Out va a seguir siendo una tienda. Y se va a convertir en una marca de referencia. Pero casi en relación. Casi de costado a Geek Out. Vamos a abrir un nuevo lugar. En sociedad con otra persona. Este nuevo lugar. Va a cumplir con todo lo que hacíamos con Geek Out. Pero. Imagino yo. Más prolijo. O me gustaría evaluarlo de esa manera. Quiero hacerle de nuevo la feste. El año que viene. ¿Fecha del nuevo local tenemos? ¿Tenemos una fecha estimada del nuevo local? No quiero mentir. No tengo idea. Pero. Pensá en noviembre. ¿Eh? Es secreto. En cuanto tengamos el nuevo local. Obviamente van a estar invitados a venir. Absolutamente. Ahí estaremos. Es secreto. ¿Por ahora? En realidad no tengo idea. Porque hay quilombos que la habilitación. Sí. Absolutamente. Sé como es. Yo no soy el tipo más brillante del mundo. Para estar corriendo atrás de todo eso. Aparte. Después. Fuera de eso. Che. Tengo pocas novedades. ¿Hacemos el innovando el año que viene? Me parece un poco. Está preguntando. No sé. Supongo. Siempre uno quiere decir más. Porque. Yo qué sé. Uno está en el baile. Dale. Hablá. Hablá. No. Me pegan. No. El resumen rápido. Yo quiero volver a hacer la fest. Pero todavía están veremos. Porque la inversión es brutal. Cuando hicimos la cuenta para este año. Que nos cagamos en las patas. Era. No sé. Un millón y medio de pesos para hacerla. Y era para empezar a hablar de hacerla. Claro. Y. Todo bien. Pero no tengo esa plata. Claro. Absolutamente. Es. Organizar eventos masivos es todo un tema. ¿No? De preparación. No solo de logística. Sino financiera también. Sí. Witi. Dime. ¿Dónde los podemos encontrar? Tanto al Dragón Azul. Como a Geek Out. ¿Dónde los pueden seguir en redes? ¿Las páginas web? ¿Dónde pueden ir a averiguar más? Los que estén viendo esto. Y quieran saber. ¿Cómo avanzó esto? ¿Dónde los pueden encontrar? Bien. Geek Out. En su momento me ocupé de los handlers. Para que el mismo nombre sea en todos lados. Vos buscas Geek Out R. En cualquier lado. Y hay un usuario de Geek Out. Ahora que tenga actividad. Centrémonos en los comunes. Facebook, Twitter, Instagram. Y algunos que se me está capando. Pero traté de clavar el handler de Geek Out en todos lados. El Dragón Azul. Va. También. Instagram, Facebook, TikTok. Todavía no hay. Ahora que lo pienso. Pero es ED Dragón Azul. Hay un TikTok. Me dice la esposa. Muy bien. Ok. Es ED Dragón Azul. Es muy difícil. Porque de repente yo creí que Dragón Azul era un nombre fácil. O sea, un nombre que no estaba tomado. Y resulta que después de que lo buscamos. Parece que googleé mal. Porque encontré un millón de dragones azules. No vi Yu-Gi-Oh en el momento adecuado. Claro, totalmente. Si Yu-Gi-Oh ahí te cagó terriblemente. No, pero hay flacos que se apodaron Dragón Azul. Bueno, flacos. Ni siquiera sos azul, ¿no? Pero bueno. Cayó en ED Dragón Azul por Editorial Dragón Azul. Obviamente en lo que es la editorial, esto es como un tema aparte. Nosotros solemos recibir propuestas de prototipos de juegos por mail. Me mandas un mensaje esperando que te evalúe un juego y no vas a llegar a ningún lado. Pero si me mandas un mail, me siento y leo lo que me mandaste y evalúo qué tan viable es. Me evalúo si es bueno. Me siento a buscarle la vuelta a ver qué va. Y lo que le aclaro a todo el mundo es que cuando pasa eso, que no esperen la respuesta más positiva del mundo porque normalmente todavía están verdes. Obvio. Pero eso es un detalle. Un proceso de edición. Por eso es una editorial. Claro. Si uno no quiere que le critiquen lo que manda, no se tiene que dedicar a ninguna tarea que tenga que ser editada. O sea, periodismo, guión, diseño de juegos de mesa o de rol. Si no les gustan las críticas, les va a ir mal. Witi, muchas, muchas gracias. Creo que aprendimos un montón con la entrevista. No solo de lo que están haciendo ustedes y de la realidad actual, sino de historia, rolera. Me parece que terminamos hablando sin querer, volviendo a tocar esos lugares donde estuvieron muchas cosas. Y tan mencionados también acá en nuestros streams. A todos los que nos están viendo, vayan a conocer a la editorial Dragón Azul. Vean todos los juegos que tienen en el catálogo, lo que están haciendo, lo que se viene, lo que pueden comprar. Vayan a Geek Out, tanto al local físico como a la página web para revisar también los juegos ahí que tienen de mesa. Y estén atentos a las redes que estamos acá también compartiendo en el chat para más novedades. Muchísimas gracias, Witi. La verdad que aprendimos un montón. Y a ustedes que están ahí del otro lado o que estás ahí, ya sabes, si querés aprender más de juegos de rol, en este caso también de juegos de mesa, vení acá, pasá un buen rato con nosotros hablando y tomate 20. Nos vemos la próxima y nos vamos con un raid a nuestros amigos de Taberna de Rol que están jugando en este momento una de sus campañas. Nos vemos. Chau, chau. Chau.